¡Suscríbete al canal! Princesa Peach Peach, mi amor Ya con mi estrella no hay error Peach, yo sé que Gobernaremos al amanecer Yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches Piches, 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 piches Yo te quiero Piches Piches Super Mario Bros. La película Piches Que el amor nos obliga a salir del caparazón Piches Piches Me Piches Gracias.